de la ciudad de Cuenca. Muy desesperados y descontentos sobre la actuación del señor alcalde que no asume responsabilidades porque este proyecto ya debía haberse terminado y sin embargo sigue dando vueltas, sigue dando malestar a los ciudadanos, sobre todo hay mucha desconfianza de los señores y mucho descontento porque hay muchas pérdidas económicas, hay hoteles que se han cerrado, hay restaurantes y todo, sobre todo el factor económico que está afectando mucho a la ciudad de Cuenca. Afirman que los trabajos no se agilitan, el retraso de 30 días alarma una vez más a los ciudadanos, ellos piden acciones urgentes a las autoridades. Sí tenemos retrasos, el cronograma que el señor alcalde nos entregó efectivamente, como la señora decía, están un poco retrasados, tenemos, es más o menos como 30 días, lo que sí hemos estado exigiendo nosotros como ciudadanos, como frentistas, que por favor se pongan más obreros. Así mismo solicitan la unión de cuencanos y cuencanas para exigir que las obras no se detengan y se cumplan los ofrecimientos. Tienen que darnos solución y esperamos del señor alcalde tomarle la palabra que se termine el tranvía, porque no puede Cuenca seguir soportando que esté dividida, que esté destrozada, que las calles estén hechas un desastre, mientras esperamos la buena voluntad del señor alcalde. Desde Cuenca, Paola Castillo, Gama Noticias. ¡Gracias!